bienvenidos a la activación del código sagrado 37 de ajesta que permite canalizar la energía para hacer más llevadero nuestro destino si estás pasando por dificultades complicaciones en tu camino esta numeración te llevará a sentir menos carga más liberación y desbloqueo en tu mente en tu corazón y espíritu así como un descanso y con las repeticiones de esta numeración sagrada notarás paz y relajación para iniciar colócate en un espacio cómodo para ti concentra tu mente en la intención y deja que todo pensamiento que venga a ti pase no lo retengas no lo juzgues solo libéralo y déjalo ir respira suavemente y con tranquilidad inhala y exhala decreto y afirmo soy luz paz tengo fuerza interior soy capaz de lograr mis objetivos en equilibrio y armonía creo en mí confío en mí código sagrado 37 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 38 39 40 40 41 42 42 43 44 45 46 46 47 47 47 48 48 49 53 53 54 47 48 48 48 49 49 49 49 50